Pero seguimos hablando de logros peruanos en estos juegos bolivarianos. Hablemos ahora de Surf y específicamente en la modalidad Stand Up Paddle. Tamil Martino. Tamil Martino, sin duda alguna uno de los consagrados de la tabla que dio que hablar en estos últimos juegos bolivarianos. El surfista nacional Tamil Martino, uno de los medallistas en la pasada contienda bolivariana que tuvo como escenarios a las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Lima, fue uno de los premiados en la ceremonia organizada por el IPD. Martino, que en este año 2013 fue uno de los campeones del seleccionado peruano en el Mundial de Stand Up Paddle desarrollado en nuestro país en la playa La Pampilla de Miraflores, cierra el año impecablemente y espera continuar por la senda de los triunfos para los próximos eventos a disputar. Una ceremonia importante, teniendo en cuenta también el año, ¿no es cierto? Muy bueno para todos los deportistas y muy bueno para ti también porque obtuviste medallas importantes en estos últimos juegos bolivarianos. Sí, de hecho un buen año, esta ceremonia está cerrando el año. Personalmente obtuve dos medallas en los bolivarianos 2 de oro y bueno, a principio de año una de plata en el Mundial Iza, así que ha sido un buen año. Como se sabe, Tamil es uno de los precursores de la modalidad de Stand Up Paddle Surf y aunque muchos aún no conocen este estilo, el joven surfista ha sabido llevar bien el nombre del país en cuanto a presentación en el mar le tocó remar. La modalidad también que te tocó, en la que te tocó participar en estos últimos juegos fue pues la de Stand Up Paddle, ¿no es cierto? Que de repente no es tan conocida, pero sin embargo has tenido tú bastantes logros teniendo también en cuenta el Mundial que se desarrolló acá, en el cual te participaste también. Sí, de hecho el Stand Up Paddle se está introduciendo acá hace un par de años recién. A nivel mundial ya es bastante fuerte, pero acá en Perú tiene recién tres años introducida, ¿no? Y bueno, haciendo lo mejor que se puede por el deporte, ¿no? Sin duda, un año lleno de éxito para Tamil Martino, que espera concretar más triunfos cuando le toque pararse en su tabla y remar las olas peruanas y del mundo. ¿Qué se te viene ahora para ti luego de este 2013 importantísimo, 2014, 2015? Bueno, el próximo año tengo el Tour Mundial, espero poder empezar con la primera fecha que es en febrero en Hawái y la siguiente es en Brasil, ¿no? Competir en ese Tour y bueno, representar a Perú en los campeonatos como este, en los mundiales, en todos los que se pueda, ¿no? Mira, de repente lo que va a ser la participación en el 2019, de repente estarás también en los Panamericanos. Sí, de hecho, ¿no? Entrenar para ese campeonato. Además, todos estos campeonatos donde espera estar le servirán como preparación para lo que se viene en el 2019. ¡Gracias!